sonoro y unánime grito contra petro en el metropolitano durante el encuentro que disputa la selección colombia contra brasil en barranquilla los asistentes mostraron su inconformismo con el gobierno nacional ayer en la tarde antes de que iniciara el partido por eliminatorias entre la selección colombia y brasil los asistentes al evento deportivo gritaron contra el gobierno de turno diciendo fuera petro fuera petro el cántico se extendió por varios segundos y fue altisonante y unánime y es que al parecer varios son los colombianos que están inconformes con la gestión del mandatario y su gabinete uno de los puntos que al parecer hicieron alusión los barranquilleros fue el secuestro del padre del jugador de la selección colombia al mil días quien duró 13 días retenido por el dnn y es que aunque se le solicitó al mandatario intervenir para una pronta liberación la misma se pospuso durante varios días en vídeo quedó registrado ese suceso y el claro rechazo de los nacionales